Nace el día de hoy un proyecto sin precedente en la historia del país, que lo que pretende es transformar. En donde podamos darle a la gente oportunidades de aprender, de compartir, de educación, para salir adelante. Pero hacía falta entregarle a la gente un proyecto social que le diera esperanza, que transformara las comunidades. Es de ustedes y es para ustedes, de la gente de aquí de la Colonia Independencia. Segundo informe de gobierno. Aquí estoy, todos los días, trabajando por Nuevo León.